Otro tiroteo en una escuela del país, esta vez en la secundaria Great Mills en el estado de Maryland, a unas dos horas de la ciudad capital. Vamos con Juliana Monsalve, quien se encuentra en el lugar y nos tiene toda la información adelante. Hola, ¿qué tal? Las clases comenzaron a las 8 de la mañana, hora local. Alrededor de las 8 y 15, tiros en el pasillo de esta escuela, a mis espaldas, en el estado de Maryland. De este último tiroteo en una escuela del país, quedaron dos estudiantes heridos, el pistolero muerto y una comunidad angustiada y frustrada. No tienen precisión en la escuela para mis hijos, son dos que van a Great Mills. Y gracias a Dios que estén bien, pero estamos rezando por la familia que no. Me dio miedo, sí. La policía del condado dijo que Austin Wyatt, de 17 años de edad y estudiante de la escuela secundaria Great Mills, le disparó a una joven de 16 años y a una adolescente de 14 en un pasillo del lugar. Al momento respondió un oficial que trabaja en la escuela. Él disparó una ronda y logró contener al pistolero, dijo la policía, y agregó que al parecer los jóvenes tenían una relación. Cuando la situación estuvo bajo control en la otra escuela, los estudiantes y el personal fueron trasladados aquí, a otro plantel educativo a unos 12 minutos de donde sucedió el tiroteo. Aquí los recogieron padres de familia claramente nerviosos. Estoy angustiada, en estos momentos siento el dolor de lo que estará pasando a los padres. Agentes del FBI y autoridades locales acordonaron la escuela donde estudian unos 1,600 estudiantes, adolescentes que este martes sus padres no quieren soltar. Pero estoy contenta que la llevo conmigo ahorita. De manera que esta es otra escuela más, y precisamente este sábado hay una convocatoria de miles de estudiantes para una manifestación en Washington sobre el control de armas. Desde el estado de Maryland, Juliana Monsalve, Telemundo. ¡Gracias!